¡Hola amigos! Este día es de abonar la milpa, la segunda abonada con mi hermana Miren, estos outfits son de milpa, de trabajar y de todo, así que acompáñenme Bueno, ya traen el abono, él es tupión, yo les estoy pagando a ellos para que me abonen la milpa Así que, ya vas a ver, no te vamos a dar comida vos, ¿tortillas? Sí, yo te las hago, yo corto el maíz, yo lo vengo a tapar todo ¿Vamos, José? Sí Qué mentira Imagínense, a mí me toca torpear todo Bueno, siguen trayéndonos el abono Miren, estos trabajadores, así, sí valen la pena Ella no quiero trabajar, es mi con mi hermana, la miro Ay, no Ella es envidiosa, mira Así que ustedes prepárense ahí para ver el show de ella Ah, y decirles que si ustedes quieren tener un show en sus casas, pueden contratarla Al número, que no les puedo decir, pero ahí la pueden buscar en la página de Facebook Ah, sí que mentira Y ahí ponen que quieren un show en sus casas, porque ella la hace, fallazo Así que, ya saben, ¿verdad? Si necesitas traje, tenia la, no la hacen Ahí humildemente, yo me gané la vida humildemente Trabajando Y miren que nos encontramos, chilitos aquí, verdes y algunos rojitos Yo creo que me van a cortar uno Pues sí, para llegarnos a la casa y hacernos un chilito ¿Qué opinan? Miren que llenito es este palito Vamos a guardar en el bolso ¿Por qué? Bueno, también traemos agua Y pano Porque pues sí, nos va a dar hambre Así que, ya vamos a comenzar Después de tanto hablar Comenzaremos a abonar Yo sé que ustedes, bueno, algunos de ustedes desean de recordar Cómo se abonen en el salvaje Bueno, miren, comenzamos con la preparación Abrimos los sacos Vaya, pero ¿qué llevan esos sacos, papi? Este es fórmula, ¿no? Silpato ¿El blanco? Sí, silpato ¿Y ese es el este? Este es fórmula Ah, va Miren, tienen que combinar los dos para formar el chabón o para la milpa Esto es lo que le dio el gobierno ¿Los dos? No, este Ah, va, miren Nuestro presidente Los alabes Mi papi está muy contento Agradezco con Dios por el buen gobierno Bueno, ya comentaron, le echaron el sulfato Y ahora Seguimos aquí abriendo la otra bolsa de fórmula Entonces aquí en Salvador Pues Todo lo viejo Para estar en la casa O para trabajar Miren, esta camisa Todo outfit negro Una lycra No sé dónde Y los ténis Estos son para específicamente Tenías que ver traídos como la de mi papi Botas Y si, miren, no falta comprar unas así La verdad es que sí Porque las guayabas están ahí Y miren, por supuesto La gorra que no puede faltar Porque hay que cuidar nuestra carita De mancha Y de los rayos ultravioletas Así que cuiden, ya veo Y continuamos Ya vamos a ver cuánto cuesta el outfit de mi papi Madre, decinos Cuánto es el costo de tu outfit ¿De lo que ando? Sí Esa camisa, aunque ahí se puma Pero es de tres por dólar Esas solo las encuentre a usted en el mercado Tres por dólar Aproveche Miren, para lo que sirve Ese pantalón También es de la De la usa Pero de la usada Estos tenis Ahí aparecen en mi casa Bendito tu reino Este sombrero es de mi papi Lo uso para como ensaladán Para cuidarnos la carita Así que bueno Es que es envidioso Cuánto vale Pongámoslo aquí este pantalón Dos dólares Y la de tres por dólar Tres dólares Más esto que a ver quién Lo dejo ahí en la casa Pero bendito sea Tres dólares vale mi outfit ¿Y el tuyo? Mentira Yo siento que está Por el sombrero Está valorado Pero el sombrero no es mí Así que no cuenta Ah, pues sí Aprovechen la oferta Tres por dólar Tres por dólar Pati, ¿cuánto cuesta tu outfit? No es mudada Ni que fuera culebra Ni que fuera culebra Pero es la Tres por dólar Papi, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta todo lo que anda? No, pues también está bien A regalar ¿Y las botas? ¿Cuántas le cuesta? ¿Y los pantalones? Yo no le hice No, miren Ese dato interesante Mi papi hace pantalones Mira, hasta bien planchado Lo anda, mira Ahí se la ve Las botas me cuestan Tres dólares Yo perdón A diez dólares se la iban a dar No, a diez dólares se la iban a dar Pero yo a mi papi No, pues la cosa es que está andando Ah, es que está andando Lo que pasa es que Pues sí va Ya se van de pasar Y sus gorras Y la Ah, tengo una buena idea Bueno, continuando con el proceso Ya mi papi está aquí Revolviendo el sulfato Y la fórmula Le hemos echado ceniza Y ceniza, ajá ¿Para qué la han cenizado, papi? Para que mantenga el color Para que agarre el color verde Ah, por eso es que nos quedó verdecita O sea, aquí la ceniza sirve para abajo Con las cosas No, no, para que la comes La ceniza es una fuente De nitrógeno Ok, interesante dato Papi, ¿nos va a pagar? ¿De dónde? Eso, pero los ojos O sea, aquí sí pagan Sí Ah, nada Pero, no, pero esperate Pero hablando de cómo Cuánto se paga por abonar, papi Ajá, ¿cuánto cobran los mocos? Aquí el salario es de Están teniendo 12 dólares ¿12? ¿De qué horas hay ahora? De 6 a 12 12 dólares ¿Qué opinas, mamá? No, pero es que me lo tienen Está caro No, pero es que el can... O sea... Pero mira, aquí Con la comparación de la vez pasada Ya no es mucho Porque era toda esa montaña Y ahora solo es esto Así que siento que... Y no se lleva No se lleva a todas esas horas No, no Vamos a ver ¿Qué horas son ahorita? Yo creo que unas dos horas Terminamos Sí, ya tengo hambre Sí, pero como ahí traigo la comida No te voy a dar Vaya Consideremos Oh, chica Oh, pirruu Vaya Para mi papi venía preparada y no vos Y para mami papi me conviente a mí no Yo no quiero porque yo mantengo la dieta No como otra corda Va con ese corda guapo Ajá, nada Bueno, continuamos Miren Cómo Pues sí Hay que balancear las dos ¿Qué es el abono? El 2020 El suparto Boto con la ceniza Yo siempre hago así La ceniza la aprovechamos Y luego la agotamos Porque esta ceniza no lleva plástico ¿Pero de dónde sale la ceniza? La ceniza sale de la leña que se quema La leña que se quema No sé Bueno, este es un dato Porque acuérdate que hay personas Que no saben Bota la ceniza Ajá, exacto Ya estamos Bueno, ya está aquí preparando mi papi Para cada guacal Lo que vamos a utilizar nosotros El del otro guacal Yo te lo llevo aquí ¿Ah? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estas veredas es difícil andar abonando porque ya la minca está a nuestro tamaño. Pero, sin embargo, vamos a continuar. Bueno, ya terminamos la primera guacalada. Ahora, agarrando dos líneas, dos surcos cada uno, saltamos por más jabón. Miren, ya comenzó a pegar el sol bastante fuertecito. Y está bien grande la milfa y eso molesta bastante en la cara. De repente, hojas se le pegan a uno y como que iren. Entonces, sí, hay que tener un poquito de cuidado. Pero, por lo demás, todo bien. Me gusta abonar, pero cuando está pequeña la milfa. Porque así, cuesta mucho más. Pero, yo digo que aquí a las 10, estamos terminando. Así que vamos a agarrar más abono para continuar. Bueno, para mientras, nos vamos a dar un descanso. Después de haber abonado un poco para seguir continuando. Pero, miren, viste que trabajando. Yo tengo pruebas en los últimos minutos. Nada, yo estaba tomando agua. ¿Y aquí qué comiendo? Pobrecito, nunca había comido. Entre descanso, les cuento que la culebra que había al principio se salió de la pila. Así que, estamos pensando que se habrá hecho. Porque, pues, sí, nos puede salir por estar cerquita de aquí. Y, la verdad, no sé. No sé de qué es. Cómo se llaman esas. Pero, se comen a raras. Así que, esperamos que nos hagan. Mientras estamos abonados. Y, miren qué agradable son de aquí. Dejo a esperar un árbol de bando. Bien agradable y con una brisita. Es rica, refrescante mientras tanto, porque ya está dando un poco el sol y está calientito. Y, me parece que ya está claro. Y, me parece además. Y, me parece Moyáha. Bueno, por el momento Hemos terminado Pero no falta Todo eso ya Y vamos a ver que otro día Venimos O si no, solo a mi papi Porque si no, hasta la otra semana Segunda parte Para ver Como se abona La milpa Así que ya no me voy para la casa Bueno, ahora sí A tomar agua Lo que no puedes contar Mentira Me dio a abonarse Y no tomar agua Así que no cuenta Eh, la llevo más sucia yo Espérate Mentira No, hasta la casa ¿Quiénes llevan más sucia? Yo, obvio Yo llevo más guacales Eh, en tu sueño No, tres llevé yo Mentira Tres llevé yo, punto y punto Miren, para abonar hay que agarrar con los tres dedos Lo que agarra con tres dedos es lo que le echan una marca Porque no le puede ser mucho No puede ser más Con ser chiquita Si aún una cierta distancia pequeña Pero cuando ya está grande Pues si ya Ya acaban en el suco Así que nos vamos ya Y hasta aquí terminamos el video Y gracias por vernos Suscríbanse y compartan No tenemos Gracias por vernos Miren Miren Ahí ya los puedo venir a bañar Fíjate Es que no Ahí abajo Vamos a que saqué La vaquita ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves dejaron? Ahí Se hace bien onda ¿Qué opinas? Ahí vamos allá Bueno amigos Ya terminamos el video Donde les dije Fui con mi papi A otro lugar A hacer otras cosas Y terminamos ahí Enseñándole la quebrada Espero les haya gustado este video Y recuerden Siempre compartirlo Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos próximamente En el otro video Espero les guste Y vean Como abonamos en El Salvador Nos vemos Cuídense Cuídense Gracias por ver el video